Sigue estos pasos para conseguir muchísima experiencia. Antes de empezar no olvides seguirme y dejar tu like para traerles más islas de experiencia. Primero que nada pondremos el código de la isla. No olvides poner el código BABITO para apoyar. Nos dirigimos al centro. Ahora iremos a esta ubicación y presionaremos este botón oculto. Regresaremos al centro y presionaremos este botón. Nos dirigimos a la parte de atrás y presionaremos el botón. Por último nos dirigimos al fondo y presionaremos el botón donde caiga el fuego. Le mando un saludazo a Nugget.